Hace unos momentos se dio a conocer una muy triste y sorprendente noticia. El director y periodista Juan Bustillos lamentablemente tomó la decisión de quitarse su propia vida. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que el periodista dejó una carta a la cual estaba dirigida a Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México. Parece ser que esta carta la escribió antes de partir de este mundo. En esta Juan Bustillo le informaba acerca de su decisión, diciéndole que lamentablemente él ya no pudo seguir debido a sus problemas económicos. En esta carta se puede leer el siguiente mensaje. Querido hermano, perdona que acuda a ti para comunicar la decisión de quitarme la vida, en razón de que ya no puedo hacer frente a mis problemas económicos, ni siquiera los gastos inmediatos. Te dejo este mensaje porque eres el único en quien confío del gobierno, para dejar claro que ninguna otra razón existe atrás de mi decisión. Soy yo quien decidió hacerlo. Te ruego que sea tu gente la que llegue antes que nadie a mi oficina, ubicada en Ceylan 517, Colonia Industrial Vallejo, a realizar lo que corresponda. Mi decisión es ser cremado una vez que la autoridad concluya lo que tenga a bien. Perdóname por acudir a ti, en esta circunstancia, pero es la única manera que tengo de evitar especulaciones sin fundamento. Se trata de una decisión personal. Con mi gratitud, Juan Bustillos. Hasta este momento, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, no ha mencionado absolutamente nada, ni en redes sociales, ni a través de medios de comunicación. Quien sí quiso escribir un mensaje a través de redes sociales fue el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. A través de su cuenta oficial de Twitter, él quiso lamentar la pérdida del periodista. En su cuenta, Enrique Peña Nieto escribió Otras personas que también enviaron mensajes a través de redes sociales lamentando la pérdida del periodista fueron la embajadora de México en Estados Unidos, la embajadora Marta Bárcena, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, el senador de Morena Alejandro Armenta, así como el abogado y analista político Lievano Sáenz, al igual que otros periodistas. A través de un comunicado, la esposa de Juan Bustillos, la señora Alicia Briseño de Bustillos, quiso enviar un mensaje agradeciendo la solidaridad mostrada por toda la gente. En este comunicado se puede leer lo siguiente Agradezco sinceramente a amigos y colaboradores de mi querido y entrañable esposo, Juan Bustillos Orozco, por las muestras de afecto y solidaridad ante su sensible pérdida. Pido su más entera comprensión ante el triste momento que estamos viviendo su familia, afectada y sumamente delicada por este acontecimiento, y que acepten que su relación será exclusivamente con mi presencia y sus hijos. Su despedida y relación serán de manera íntima, familiar y nada más. Gracias a todos. Actualmente estamos viviendo una situación muy difícil. Este aislamiento nadie lo vio venir. Los problemas económicos que hemos tenido a lo largo de tantos meses han ido en aumento. Pero de verdad, el quitarse la vida no es la solución. El tomar este tipo de soluciones no va a arreglar nada. Si tú estás pasando por un momento similar y has llegado a tener este tipo de pensamientos, acude con un familiar, con un amigo. Puedes llegar hasta con un especialista. Te aseguro que todo tiene solución. Tu vida es muy preciosa, es un regalo. Por favor, valóralo. Y en serio, por más que veas que tus problemas no tienen solución, al final del túnel siempre existirá la luz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del periodista, Juan Bustillos Orozco. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.